Aquí salimos todos desviñados porque tenemos el autoestima para hacerlo. Así que no te equivoques. Sere, hola, no te equivoques. Señores, comenten, comenten, por favor. Si ustedes están de acuerdo conmigo, de que mi esposo, en el video que yo hice, de la segunda parte de yo volando una chichiba, él no, o sea, él no me dejó volarla. O sea, él quería hacerlo él. Él quería que no, que no, y entonces se frustraba. Él se frustraba y no me dejaba hacerlo. O sea, como que no me enseñaba a hacerlo bien. Porque lo que pasa con él es que cuando él piensa que algo es fácil, él como que se encuentra como que, no sé, como que, ¿cómo que tú no lo puedes hacer si es tan fácil? Pero que yo nunca he volado una chichiba, señores. O sea, díganme, y además ese día, según los comentarios me están diciendo que el aire, qué sé yo, que lo he hablado, toda esa vaina. Yo leo todos los comentarios y los comento todos también. Entonces, yo por eso no le he dicho a él de volver a hacer un video y yo intentando de nuevo volar una chichiba. Porque, imagínense, ¿no vamos a divorciar? Señores, no, o sea, no me dejaba, se frustraba y no sé, no sé. O no sé si era yo, en verdad. Porque uno a veces le echa la culpa a los demás, pero yo no sé, yo no sé. Son las 8 y 5 de la noche y se suponía que mi esposo iba a llegar hoy. Pero el pobre se siente mal y se va a quedar en la casa de su primo, que está a dos horas de acá. Y yo estaba aquí toda maquillada. Y le estaba haciendo una sopita porque yo sé que él se sentía mal. Él me lo había dicho desde esta mañana, que se sentía mal. Y... Qué triste me siento. Pero, si algo se siente bien, sí es mejor que él se quede por allá. Y aparte parece que él va a hacer otra cosa por allá en la mañana. Pero sí. Me quedé aquí. Toda arreglada. Toda arreglada. Y yo dije que... Porque yo calculé más o menos que ahora le iba a llegar. Y yo me arreglé a última hora, fue. A última hora. Dije, ¿sabes qué? Me voy a arreglar. Y miren. Pero nada. Me tocará arreglarme mañana. Aunque mañana tengo que ir a trabajar. Ahí tengo todo. Encima de la mesa. De... De lo que me voy a llevar a... A limpiar una casa. Voy a limpiar una casa por primera vez. O sea, que voy a durar más tiempo. Ay, señora. Que yo lo quería ver. Pero bueno. El cáncer es que sí voy a durar más tiempo. Y... Gracias a Dios que no cancelé la babysitter. Porque la iba a cancelar. Ya que pensaba que él iba a estar aquí para mañana. Pero no la cancelé. Gracias a Dios que no. Y... Porque... Ya yo la cancelo mucho a ella. Yo no sé. Como que... Como que las cosas últimamente no están saliendo exactamente como yo quiero. O sea, me están moviendo mucho las cosas. No, que la próxima semana, ¿no? Que así. Y pues... Nada. Eso. Y se necesita el dinero, señores. Se necesita. Se necesita de verdad. Eh... Y nada. Será comerme mi sopita yo sola. Aquí. Y guardar un poco de sopa como mañana. Llevarme al trabajo. Qué triste. Qué triste es la vida. Yo todavía tengo como... En mi mente como que... Ay Dios mío, por favor. Que él en verdad... Estás jugando conmigo. Y que en cualquier momento... Entra por esa puerta. Y me sorprenda. Pero... No. Él no es de... Él no es de hacer esas cosas. Él es de... Decirte... Voy para allá. Estoy saliendo. Estoy así. No digas de sorpresa. Y además... ¿Para qué? Esas cosas no son necesarias. Bueno. Y ustedes saben que es lo peor, señores. Que yo no quería sopa. Yo no quería sopa. Yo tenía aquí una... ¿Cómo se llama esto? Esta carne de cerdo. Que es una chuleta. Esa carne tenía ahí. Para hacerla guisada. Yo quería... Yo estoy loca todavía. Estoy loca. Por unos domblines. Y eso era lo que yo quería. Pero como mi querido esposo se sentía mal. Pues yo le iba a hacer una sopita. Bueno. Yo estoy haciendo una sopa. Porque ya... Ya comencé a hacerla. Ya no puedo... Así que déjala ahí así. Y... Sí. Eso es lo peor de todo. Me voy a tener que comer la sopa yo. Vamos a comer sopa. Sopa, sopa. Papá viene mañana. No hoy. Mañana. Sopa, sopa. Sopa, sopa. Sopa, sopa. Hola, mi gente. No, no se sorprendan, señores. Yo estaba haciendo médico maquillaje. Pero me quedo todo feo. Estoy como cuarteado. No sé. Yo no soy buena en esta vaina. Les admito. Dime. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene hipo? Les admito que... De ese video pasado. Que grabé esa toma. Ese clip. Clip. ¿Qué se dice? Ya han pasado varios días. Mi esposo vino como dos días después de eso. La verdad es que el pobre se sentía muy, muy mal. Incluso todavía hoy en día no es que te adique a sus 100%. Pero él se sentía muy, muy mal. Después que vino lo tuvimos que llevar al hospital. Y tenía, creo que... Ay, se me olvidó. ¿Cómo fue que el doctor te dijo? Céline, te dije que tengas cuidado. Te dije que tengas cuidado. Dijo que tenía como... No sé. Infección en la garganta. Infección en la garganta. Y... Y le recetaron una medicina ahí. Y... Y nada. El caso es que ya no se fue. Y yo que pensaba... Pensábamos, mejor dicho. Esta semana grabar un video... Volando chichigua. Pero... No se podrá. Bueno, hoy es... Hoy... Hoy que estoy grabando este video es miércoles. En la noche. Quizás... El sábado o el domingo, si él viene. Porque él empezó a trabajar de nuevo. Gracias a Dios. Pues... Se grabe un video. Vayamos a un sitio y volvemos... Algunas chichigua de las que él tiene... De las que él tiene ahí. Que tan viva todavía. Que tan hay igualdad. Todo eso lo voy a grabar. O si no que haga una nueva. No sé. Y... Le voy a traer ese... Ese videíto, señores. Así que... Stay tuned for that. Eh... ¿Qué más tengo para decirles? Intenté quitarle el seno al niño. Me puse sábila. Y él el primer día que fue ayer. Mi esposo estaba aquí. Eh... Señores, yo no me agrabo cuando... Yo no me agrabo cuando mi esposo se va. Como que cuando él está aquí. Yo no me agrabo por teléfono. Casi nada. Como que... Me dedico a... A él. Espere. Yo no entiendo. Ya que mi princeso... Estaba... Yolando. Estaba yolando. Mi príncipe. Mi ley. Mi ley. Estaba yolando. Ay, señores. Y cuando me aportó esta vaina. Que ustedes saben que yo estoy grabando con la tablet. Y pues no es muy cómodo que digamos. El caso es que... Soy una buena esposa. Soy una buena esposa. Y me dedico totalmente a él cuando él está aquí. Eh... Y... Y eso. Pero si vamos a ver si... Si grabamos ese... Ese video. Porque de verdad que muchas personas ya nos lo han preguntado. Cuando va a ser... Vamos a grabar otro video volando a Chichigua. Y... Y nada. El frío se había ido. Y volvió de nuevo. O sea, está haciendo frío de nuevo. Pero no hay nada que... Que detenga a mi esposo de volar a Chichigua. Ese hombre ama a su Chichigua. A morir. A morir. Si él se pudiera... Si hubiera una carrera. De volar a Chichigua. Yo creo que él estuviera ahí. Pero... Sí. Eso. No sé, señores. Díganme. También otra cosa que le hace. Él pesca. A veces se va a pescar. Y... Pero sí yo me encuentro bien aburrido. Por eso yo no voy con él casi. Yo no voy con él. Como que esperar ahí a que pesque. A que algo ahí... No sé. Como que me lo encuentro eso aburrido. Y... Un día fuimos a la playa. Y sí. Pescamos. Él tiró la caña de pescar. Y yo estaba ahí. Esperando. Y sí. Algo jaló. Pero... O sea. Yo creo que yo pude sacarlo. Era un pesgato. Pero grande. 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 Que todo el mundo que estaba alrededor mío. Se quedó como que... ¡Wow! ¡Qué grande! Yo creo que la única razón por la que yo lo pude sacar. Fue porque él... El pescado dio tanta vuelta. Que se arredó en el hilo. Se arredó así. Pero mucho. Y entonces yo creo que fue por eso que... Que no se sueltó. Porque yo en verdad... Estaba jalando eso así. Como... Yo no sé. Y mi esposo como que... Se quedaba ahí mirándome. Como que en verdad... Tío. Que estará sacando algo de verdad. Y al final dijo... ¡Oh! ¡Oh! Y... Y así. Pero... Sí. La emoción es esa. Cuando al final tú sacas algo. Pero eso está esperando. No. Yo mejor lo ordeno un parito. La generación de ahora últimamente está muy desesperada. Señores. Queremos todo ahora. Para ahora. Ustedes se lo van a encontrar raro. Que yo estoy mirando como para otro lado. Pero es que... La cámara... O sea... La cámara está para este lado. Donde estoy mirando ahora. Pero entonces yo me veo aquí. Entonces es bien raro. Yo no sé para dónde mirarse. Mírame a mí. O mirar la cámara. Debería de estar mirando la cámara. Pero me siento rara. Me siento más rara mirando la cámara. Y mirándome a mí. Ay Dios mío. Esta muchacha. Pero sí. Me maquillé así porque quería de que tiraba unas fotos. Pero... Ay... Haciel. Esto niño no me quiere estar arriba de mí. Yo no sé. Yo sé que yo estoy gordita. Y estoy suavecita. Y como... Tipo... Tipo almohada. Tipo pillow. Yo estoy tu pillow. ¿Eh? Bueno, pues nada. Voy a dejar este video hasta acá. Espero que... Les haya gustado. Lo poquito que grabé. Y... Nada. Nos vemos en un próximo video. Y porque yo creo como que se acercó la cámara. O estaba así. No sé. Nos vemos en un próximo video. Los amo. Y que Dios me los bendiga mucho. Y disculpa mis uñas. Que Dios me los bendiga mucho. Bye.